Muy buenos días, estamos iniciando un nuevo viaje, esta vez hacia el Tour de Chile, específicamente al archipiélago de Chiloé, sí, a la Isla Grande. Salimos anoche de Santiago y ahora pasamos a tomar desayuno, a estirar un poquito las piernas y a refrescarnos. El día no está muy bonito que digamos, está bien nublado. Ah, esta vez viajamos con un acompañante, bueno, él va siempre a todos los recorridos con nosotros, conoce casi todo Chile. Se llama Tommy de la Fuente y se los presento. A los nuevos compañeros de viaje. Cuéntame. Cuérdate, cuérdate, cuérdate. Aquí el acompañante, mira. Mira acá del Tommy. Pura ganituto. La distancia entre Santiago y Portomón es de 1035 kilómetros aproximadamente. Nosotros preferimos salir de noche a Santiago, así al día siguiente se puede disfrutar del paisaje, de los puestos de comida y de ventas de productos típicos, bueno, de todo. Quizás lo que más criticamos de nuestro país, me refiero como viajero o como usuario de las carreteras, son la gran cantidad de peajes existentes y los valores de cada uno de ellos. Solo en esta distancia que recorreremos pasaremos por 13 peajes y eso que nos evitamos 3 telepeajes, lo cual hace subir bastante el costo del viaje. Bueno, pero las carreteras, impecables, con zona de seguridad y puestos de descanso, lo que también se agradece. Pero así de todo, es caro viajar por Chilito. ¡Eres un perro cobardero! Una vez en Portomón, existen varias rutas para llegar a la isla Grande Chiloé, ya sea por la ruta 7 o carretera austral, o por la ruta 5 o carretera panamericana, que es la que tomaremos nosotros hasta llegar a Pargua, donde abordaremos el transbordador para llevarnos a la isla. Gira a la derecha con dirección a Autopista Ruta del Canal Longitudinal Sur, sector límite regional Quellón. Continúa con Panamericana Sur, sector límite regional Quellón. Para cruzar de Pargua, a Chacao, el transbordador para nosotros tuvo un costo de 14.700 pesos. Este valor va a variar según el transporte en el que vayamos, ya sea moto, bicicleta, no sé. Y a partir de las 6 y media de la mañana, más o menos, cada 20 minutos tienen su salida. Aquí ya estamos próximos para cruzar con el perro loco. Y allá está la viajera. Finalmente abordamos el transbordador, después de muchas horas de viaje. Anoche nos quedamos en Puerto Montt ya que veníamos muy cansados y el Tony necesitaba estirar las piernas. Así que los sacamos a hacer una pequeña caminata y a dormir. Ya el día de hoy, un buen desayuno y aquí estamos, cruzando el canal de Chacao. Ah, les cuento, está súper helado. Anoche estuvo granizando y el frío, uff, ahí los encargo. Time lag, time lag. No lo sirve. Igual tuve un poco de susto, como tengo vértigo, pensé que me iba a marear. Pero hasta el momento ha sido bastante calmo, bien tranquilo. Y nos dijeron que se demoreaba aproximadamente entre 20 y 25 minutos hasta cruzar. No se siente tanto el oleaje ni el movimiento aquí arriba. Como ven, el paisaje es espectacular. Los colores, la vista, la tranquilidad. Realmente impresionante. Esto para desembarcar en la isla del siglo X. Hasta luego, gracias. Estamos entrando a la isla de Chile. Este es Chacao, ¿viste? ¿Puedo? ¿Para acá? ¿Aquí la última vez, para acá? ¿Aquí? Deténete un rato, ¿no? ¿Nos podemos detenerme? ¿Para acá? ¿Para acá? ¡Hombre! Aquí tengo que ir para donde, para donde partí. En estos momentos ya estamos cruzando el puente Pudeto. Increíblemente, todavía esto es la ruta 5 y la seguiremos hasta Aguas Buenas. Lugar donde nos estaremos quedando todo el tiempo que estemos acá en Chiloé. Bueno, y obviamente nos estaremos moviendo desde ahí hasta los distintos puntos de la isla. Lugar donde nos estaremos quedando todo el tiempo. El primer dato del día, Chiloé es una transformación de la palabra Chilhue, que en idioma Mapuche significa lugar de Cheyes, también llamados Cahuiles o Gaviotines, que son aves blancas de cabeza negra, con súper abundantes en la isla. Ah, y el segundo dato del día, es que los primeros conquistadores o españoles que llegaron a esta isla, la encontraron tan parecida a su tierra que la llamaron Nueva Galicia. No, 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 no. No, 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 no. Al parecer un accidente grave, hoy están devolviéndose, ahora están avanzando, se han de devolver. ¿Sabe qué es lo que pasó? Está cortado el camino por los dos lados. La ruta no, 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 no. No hay por dónde llorarse. Parece que hay varios. Creo que lo que pasó es que la camioneta pasó el eje de la calzada, chocó con un minibus y entremedio un autito pequeño, pero parece que la más perjudicada fue la señora que venía manejando el auto chico. Aquí toman mucha velocidad, de hecho llevamos un par de horas aquí en la isla y corren, pero para qué decirte cómo. La distancia desde Chacao a Guajuenas, donde nos quedaremos, son 70 kilómetros aproximadamente. Los últimos 9 kilómetros son de río. Los clásicos para dormir es en una cabaña o en un hotel. Nosotros hasta moteles, hostels e incluso una camioneta si es necesario. Pero ahora lo haremos en un lugar totalmente distinto, algo totalmente típico. Nos quedaremos en un domo. Se los presentamos. Domos Josecito. Como ven, ubicado al medio de un bosque. Este domo cuenta con lo básico para pasar unas buenas y tranquilas vacaciones, desconectado totalmente de la ciudad. Este es el punto ideal para reconectarse con la naturaleza. Y todo gracias a la gentileza de Luis Cifuente, quien amablemente nos lo cedió por los días que estuviéramos por acá. Un pequeño estero. Un pequeño estero. Y también el agua media rojiza. Y eso es por la... ¿Cómo se llama? Por las raíces de los árboles nativos. carnívoras. Anantio. Muy buenos días, ya pasamos nuestra primera noche aquí en Chiloé y ahora vamos camino a Kenchi, necesitamos comprar un poco de mercadería para tener las tardecitas y poder comer y tomar alguna cosita después que lleguemos, amaneció súper bonito, totalmente despejado ni una nube en el cielo, y bueno, tampoco hace frío, yo creo que a unos 18 o 20 grados está súper rico, y el paisaje hay que decir, es cosa de ver nomás. Ah, ya pasamos como dije una noche tranquila, bueno yo no supe del mundo, venía muy cansado, y algo que el que no la pasó muy bien fue el Tommy, ya que pasó toda la noche despierto a los pies de la cama, Tommy que se asustó con la oscuridad, el ruido que había en el bosque, de hecho era tal, que a noche no quiso ni siquiera salir al baño. Y ahora en el dato del día, el escritor Francisco Coloane llamaba a Kenchi la tierra de los mil paisajes. Para los amantes de la literatura, Kenchi es la cuna del escritor Francisco Coloane, famoso por su novela El último grumete de la baquedano, y que obtuvo el premio nacional de literatura en 1964, e incluso fue premiado en Francia con la orden de las artes y las lepras. Y este vídeo lo vamos a dejar hasta aquí. No olvides suscribirte, activar la campanita, compartir, darle me gusta y todas esas cosas. Y nos vemos en un próximo capítulo desde algún otro lugar de Chiloé. Adiós.